El primer verso, hace el primero más dulce, lo tuyo abierto es abierto. El segundo verso, hace con sonido no vibrato, a ver trátalo así, sin sordina, eso va sin sordina, todas las veces. No, no la infles, todo parejito. ¿Y por qué me das fuerza en todo? No, no la infles, todo parejito. No, no la infles, todo parejito. No, no la infles, todo parejito. Hay que respetarlos. Estamos ahí para el final de la letra I, el coro y ya lo vamos hacia el final. No, no la infles, todo parejito. 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 No, no la infles, todo parejito.